Buenas Vamos a hacer un cambio de skill en un objeto de armadura Concretamente una a warrenes ¿Veis? Tengo una pieza a warrenes con dos sellos Que uno de ellos no me gusta Y quiero cambiárselo a una pieza que he encontrado con crítico Tenemos que venir a esta máquina Esta que vemos aquí Y la opción es Enchantment Sucesion Le damos La primera pieza que tiene que entrar aquí Va a forjar la pieza final Si queremos que la pieza final salga Dimension Tenemos que meter aquí un objeto sin ningún encantamiento Tipo Dimension En este caso yo meto una pieza Animosity Con lo cual el resultado final va a ser una pieza Animosity Eso hay que tenerlo muy claro Si queremos transformar una pieza que tengamos en un sello contrario Por ejemplo esto fuera En vez de Animosity Dimension Al meterle este aquí La pieza cambiaría de sello Se convertiría en una pieza final De Level 45 morada Pero de la clase Dimension Esa es la forma que tenemos de cambiar De los Animosity a los Dimension En este caso son iguales Pues no va a haber problema Va a salir un Animosity En el primer objeto tenemos que meter la pieza que queremos que el sello final salga con esa clase En este caso va a salir Animosity Tiene que estar a cero encantamientos Si no, no va a funcionar En el segundo hueco metemos la pieza que tenemos Con el sello que no nos gusta Y queremos intentar Porque no va a ser el 100% Meter el sello de esta Vale, lo siguiente que nos va a pedir Van a ser 60 cristales liliantes El resultado final va a tener este sello Animosity Las skills lintenas se van a maremar Entre las 3 que estamos metiendo Que es una de esta Y dos de esta No podemos decidir cual de ellas quiere Si chequeáramos esta botella Absorbería estos sellos Por ejemplo Tenemos una pieza perfecta Animosity Con águila Y chrome por ejemplo Pero no nos gusta que sea Animosity La queremos convertir a Dimension Pues meteríamos aquí un guante Dimension A cero Con cualquier sello que queramos Meteríamos estas 10 botellas Y conservaría los sellos de este guante Pero Cambiaría en vez de Animosity Esta sería una Dimension El resultado final sería Dimension Y le cambiaremos el tipo de armadura Si no chequeamos la botellita Va a hacer random Entre los 3 sellos que llevan ahora mismo Que lo que a mi me interesa ahora mismo Es cambiar el Owl Tree Por el cuervo Esto no es 100% Es totalmente random Y hay que tener mucha suerte De que salga Yo voy a hacer un try Y me saldrá Pues Dios sabe que Pero no voy a llorar Lo que salga salió Punto Entonces Lo siguiente que hacemos son los cristales Y nos queda la botellita verde En este caso Si la voy a usar Y para que sirve esto Si esta pieza Que hemos metido Que dice aquí Que para meter esta pieza Primero tiene que ser encantada 7 En mi caso esta 15 Como quiero mantener su encantamiento Para no tener que gastar más pieles Ni nada para encantarlo He conseguido las 10 botellitas verdes Y hace que esto se fije en 15 O sea la pieza final va a ser 15 Así nos ahorramos más pieles Y más tiempo perdido Intentando encantarla ¿Dónde se consiguen estas dos botellas? La verde y la azul En el caso de que quisiéramos Simplemente cambiar de una armadura a otra Esto se consigue en la tienda Especial currency shop Materiales por puntos de pvp Aquí está la pieza Las botellitas azules Que habría que conseguir 10 Serían unos 2.800 puntos de combate Y aquí está la verde Que es la que te mantiene El nivel del objeto También serían unos cuantos puntos de combate 2.85 Unos poquitos menos Bueno Las compráis cuando tengáis puntos de combate Que yo me la he gastado Para poder conseguir las verdes Y los dejáis todo en el material listo Ahora vamos a probar Que desastre me sale Bueno, hacemos el intento Que saldrá fatal Pero bueno, vamos a hacerlo Damos a enchantment sucesión Sucesión Metemos el guante Con la clase que queremos que salga Animosity Sin encantamiento Con el sello que nos interesa Metemos la pieza a Warren Es que ya teníamos Pero con un sello que está ahí defectuoso Completamos los cristales Chequemos esto para que mantenga el nivel Y El botón letal Que seguramente saldrá fatal Madre mía Quiero cerrar los ojos Dios Y ahora Ya está hecho Y ha salido exactamente igual ¿Cierto? Si, han mantenido los sello Lo veis Han mantenido mala suerte Pero bueno Podría haber pasado Que se hubiera convertido en otra cosa Podría haber desaparecido el útil Y entrar el crow O haberse quedado Desaparecer el eagle Y entrar el crow Eso ya es cuestión de suerte Pero así es como se transforman Unas piezas En otras con otros sellos diferentes Oh, se ha ido mi sello Pues mala suerte Bueno Espero que cambiéis muchos sellos Que os salgan bien Y no como a mí Y os divirtáis mucho